Extra Urgente El Patriota dice ¿Qué hizo mal de Santis? Él corrió Debería haber esperado El Patriota dice Seguiré hablando de casos penales A pesar de la presión por una orden de protección El Patriota describe la agenda De los veteranos en New Hampshire Extra está sucediendo ahora El presidente patriota Continuó instando al gobernador de Florida Ron de Santis Por haber quebrantado la lealtad política Al competir contra él En las primarias presidenciales republicanas De 2024 La razón por la que no me gusta Es porque lo eligieron Dijo el Patriota En un discurso en Windham New Hampshire Él no era Jim Jordan Eso te lo puedo asegurar El Patriota sabía que la escritura estaba en la pared Cuando de Santis dijo Sin comentarios A las preguntas sobre correrías contra el presidente ¿Qué? Dijo él El Patriota dijo Deleitando a sus seguidores Con la historia repetida a menudo De que de Santis se separó de él Ahora para mí Eso significa que se está postulando Continuó el Patriota Así que dije Este está corriendo ¿Puedes creerlo? Lo acabo de elegir Es por eso que he sido particularmente duro con él Y afortunadamente Funcionó Porque se está estrellando No sabe lo que pasó De Santis Debería haber esperado Hasta los comicios de 2028 Agregó el Patriota ¿Sabes qué hizo mal? Corrió Dijo el Patriota Lo que hizo mal Es que debería haber esperado Hasta 2028 Pero no sé Si eso Habría retenido el agua Porque eventualmente Se habrían dado cuenta Ya sabes ¿Necesitas algo de personalidad? Si vas a ser un político Solo un poco Algunos de ellos No tienen demasiado De Santis Ha rechazado Durante mucho tiempo Las críticas del Patriota Y otros que surgieron Que debería esperar su momento Hasta que expiraran Las aspiraciones Del Patriota La Casa Blanca Nadie tiene derecho A ser nominado Tienes que ganártelo Dijo De Santis A un medio Tienes que ganarte Todo en este mundo Además El argumento de campaña De De Santis Contra el Patriota Ha sido Que puede ser Un presidente De dos mandatos Y servir durante Ocho años Frente a solo Cuatro años Más para el Patriota La mayoría De nuestros votantes Aprecian muchas De las cosas Que hizo El presidente Patriota Dijo De Santis A un medio Si Me ha estado Instando mucho Pero todavía Le doy Crédito Por las cosas Que hizo bien Especialmente Con la economía Los primeros tres años También Entienden Que necesitas A alguien Que pueda cumplir Dos mandatos Necesitas tener A alguien Que pueda ganar Y ganar en grande Y creo que tenemos Mucha gente Que considerará A alguien como yo Que ha demostrado Ser muy fuerte De otro lado El presidente Patriota Instó Al fiscal Especial Jack Smith Y prometió Seguir hablando De sus casos penales Incluso Cuando los fiscales Pidieron Una orden De protección Para limitar La evidencia De que el patriota Y su equipo Podrían compartir En el estado De votación Anticipada De New Hampshire El patriota Instó a Smith Como un fiscal Negativo Y una semana Después De haber sido Acusado De hechos graves Por sus supuestos Esfuerzos Para anular Los resultados De los comicios En 2020 En el periodo Previo A la brecha En el Capitolio De los Estados Unidos El 6 de enero Del 2021 El patriota Lanzó Los insultos A Smith Pocos días Después De que el Departamento De Justicia Le pidiera A un juez Que aprobara Una orden De protección Que impidiera Que el patriota Revelara Pruebas Públicamente Los fiscales Federales Sostienen Que el patriota Está tratando De juzgar El caso En los medios De comunicación En lugar De en la sala Del tribunal El juez Que supervisa El caso Programó Una audiencia Sobre la orden De protección Para el viernes Por la mañana El patriota Después De su beating Hizo una publicación En su red social Instando A la jueza Federal De distrito Tania Chutkan Los abogados Del patriota Han argumentado Que la posible orden Es demasiado amplia Y restringiría Sus derechos De libertad De expresión De la primera enmienda Algo que el patriota Repitió En el escenario Hablaré de eso No van A quitarme Mi primera enmienda Dijo el patriota Hablando A sus partidarios Durante un Mitín En una escuela Secundaria En la ciudad De Gwynham En el sureste De New Hampshire El patriota Dijo que necesita Poder responder A las preguntas De los periodistas Sobre el caso En la campaña electoral En la acusación De cuatro cargos Presentada Contra el patriota La semana pasada El departamento De justicia Lo acusó De orquestar Un plan Para bloquear La transferencia Pacífica Del poder Supuestamente Varias personas En puestos De confianza Le dijeron Que sus afirmaciones No eran reales Insisten los fiscales Pero se mantuvo firme En su posición De todos modos Para sembrar La desconfianza Pública Sobre los comicios Electorales El patriota Quien se declaró Inocente De los cargos Repitió Sus afirmaciones Sobre unos comicios Dudosos Esto Aunque numerosos Funcionarios Electorales Federales Y locales De ambos partidos Una larga lista De tribunales Altos Exempleados De campaña Incluso Su fiscal General Han tomado La posición Opuesta Cuestionando Si había Pruebas Suficientes De hechos Dudosos Nunca hubo Un segundo De cualquier día En el que no creyera Que esa elección Fue dudosa Fue una elección Nunca antes vista Y este país Debería estar avergonzado Dijo el patriota El patriota Quien también Enfrenta cargos En Florida Y New York Se está preparando Para una posible Cuarta acusación En un caso Fuera del condado De Fulton, Georgia Por supuestos Esfuerzos De él Y sus aliados Para entrometerse Irregularmente En los comicios Del 2020 En ese estado La fiscal De distrito Del condado Fanny Willis Ha señalado Que cualquier Acusación En el caso Probablemente Llegue este mes El patriota Aludió Prediciendo Que cuando se trata De acusaciones Debería tener Cuatro Para la próxima semana También Lanzó Un hecho Muy personal Contra Willis Llamando Al fiscal De 52 años Una mujer Joven Una mujer Racista En Atlanta Ella tiene Muchos problemas Pero ella Quiere acusarme Para tratar De postularme Para algún Otro cargo Dijo Una portavoz De Willis Se negó A comentar Más allá De sus casos Penales El patriota Enfrenta Varios casos Civiles Que se están Abriendo paso En los tribunales Aunque por lo general Se jacta De que sus problemas Legales Solo ayudan A sus perspectivas De campaña Admitió Los costos Que han exigido Su operación Política Gastó Más de 40 millones En honorarios Legales En lo que va Del año Según revelaciones Recientes Sobre financiamiento De campañas El patriota Quien describió Las investigaciones Como motivadas Políticamente Dijo que lo están Obligando A gastar Tiempo Y dinero Fuera de la campaña Para luchar Contra acusaciones Y cargos No reales Eso es Lo que están Haciendo Lo siento No podré ir A Yowa hoy No podré ir A New Hampshire Hoy Dijo Porque estoy Sentado En una sala Del tribunal La multitud Vitoreó Y rompió En cánticos Que repetían La palabrota El patriota Sonrió Y sacudió La cabeza Mientras observaba El canto De la multitud Muchas gracias Dijo De otro lado El presidente Patriota Centró Gran parte De su discurso En New Hampshire En el cuidado De los veteranos De la nación El día de ayer Que dijo Que se ha visto Comprometido Después De que Joe Deshiciera Las reformas Realizadas Durante su administración Al describir Su agenda Para los veteranos En una parada De campaña En Wynham New Hampshire El patriota Dijo que restaurará La rendición De cuentas En la administración De veteranos Joe pone A los burócratas Primero Dijo el patriota Pongo A los veteranos Primero Y pongo A Estados Unidos Primero El patriota Dijo Que cuando asumió El cargo El VA Era un desastre Luego de los escándalos Durante la administración De Obama Que involucraron Mala gestión Pero todo eso Cambió Cuando llegamos Al 1600 De Pennsylvania Avenue Dijo el patriota Pasamos De la peor presidencia Para los veteranos Al mayor campeón Que los veteranos Hayan tenido En la Casa Blanca Pero el patriota Dijo que las reformas Realizadas Bajo su administración Incluía La ley De responsabilidad De VA Que facilitó El despido De trabajadores Ineficientes De VA Se deshicieron Cuando Joe Asumió el cargo Joe Ha sido Un desastre Para los veteranos Estadounidenses Dijo el patriota Como uno De sus primeros Actos En el cargo Joe Destruyó Mis reformas Históricas De VA Las destruyó Haciendo más difícil Sacar del trabajo A los malos empleados De VA En un acto Impactante A los veteranos De Estados Unidos Así como A las decenas De miles De profesionales Dedicados Dijo Que su primer día En el cargo Traerá La ley De responsabilidad De nuevo En pleno vigor Ya tenemos La legislación Aprobada Entonces No tengo que pasar Por el congreso Todo lo que tenemos Que hacer Es hacer que funcione Dijo La parte más difícil Está hecha Y diré A mi secretario De asuntos De veteranos Que despida A todos Los burócratas Negativos De VA Que Joe Se ha negado Escandalosamente A destituir O volver a poner En el trabajo En julio VA Llegó a un acuerdo Con 5.000 Trabajadores Representados Por la Federación Estadounidense De Empleados Gubernamentales Que fueron despedidos En 2017 Luego de la implementación De la ley El patriota Dijo Que como respuesta Le pedirá Al congreso Que tome cada centavo De esos fondos Para finalmente Construir Un nuevo hospital De última generación Para veteranos Aquí mismo En el gran estado De New Hampshire De los De los